Le damos la bienvenida al doctor Roberto Gilbert Febrez Cordero. Él es cirujano cardiovascular y director de la clínica Guayaquil para dialogar sobre las deudas del IES con las clínicas privadas. Doctor Gilbert, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido. Muy buenos días a todos y a vuestros radioescuchas de la prestigiosa emisora. Un saludo respetuoso a su gran universidad. Bueno, para mí es un honor estar con ustedes y dialogar en la situación que está pasando que ya está llegando de problemática calamitosa con los prestadores externos de salud que contratan la seguridad social para arreglar los problemas de la salud, puesto que ellos con todos sus hospitales y dispensarios lamentablemente no pueden. Adelante, por favor. Los escucho. Sí, por supuesto, doctor Gilbert. Muchas gracias además por la entrevista. El presidente o expresidente, más bien Guillermo Lazo, entregó el gobierno en noviembre, finales de noviembre del año pasado y uno de sus grandes pendientes fue pues la sostenibilidad financiera del IES, precisamente. A octubre del 2023 el IES tenía 3.4 millones de afiliados y si bien es cierto el número de afiliados ha aumentado en el último año luego de la caída que tuvo con la pandemia del COVID-19 no es suficiente o no ha sido suficiente para cubrir el pago de pensiones a jubilados y además las deudas del IES, doctor. ¿Cómo es la situación actual con estas deudas pendientes? Mira, esto es muy sencillo. Cuando usted escucha Instituto de Seguridad Social Ecuatoriana, IES, escucha esperanza, escucha servicio, escucha ayuda desde el más joven hasta el más anciano. Inicialmente eran 1.400.000, 1.600.000 afiliados a la Seguridad Social luego vino el presidente Correa y abrió el abanico con justa razón, equivocada o no, pero no vio de a dónde se tenía que financiar. Y entonces subieron casi 7, 8 millones de afiliados porque se cubrieron con justa razón, necesitaba el Ecuador ser cubierto por la Seguridad Social Ecuatoriana, se llama Instituto de Seguridad Social. Ecuador somos todos, ¿no? El problema es que si yo contrato con usted para hacerle, voy a ejemplificar para que se me entienda, si yo contrato con la Universidad Católica de Guayaquil para entrenar a 50 posgradistas en cirugía y los voy a sacar cirujanos en un año, no va a ser posible porque no me da las cantidades, ni me da el timing, ni me da el tiempo. Exactamente eso es lo que pasó con la Seguridad Social. Abrió el abanico para todo el mundo y no alcanzan ni siquiera el call center actualmente, si usted lee el periódico de hoy día, que ya lo leía a las 5 de la mañana, dicen que recién en dos meses el nuevo call center va a estar habilitado. Así lo dice el diario Universo de la Ciudad de Guayaquil. Entonces, bien esto de tumbo en tumbo, vamos a concretarlos, ¿no? Vamos a ejemplificar. Correcto. Clínica Guayaquil, Clínica Kenney, Clínica Alciva, Omni Hospital, Inter Hospital, San Francisco, Las Grandes de la Ciudad de Guayaquil, acompañadas con Junta de Beneficencia y Consolta. Diga usted, todo este grupo factura, por decir, 5 millones de dólares al mes. Existe una norma equivocada que le permite a la Seguridad Social tomarse 51 días para pagar. Pregunto yo, ¿usted paga la luz cada 51 días? ¿Sus salarios son pagados cada 51 días? ¿La luz eléctrica y el agua? No, eso tiene que comenzar a cambiarse. Pero bueno, se presentan las facturas para una revisión documental, para una auditoría médica, y luego la liquidación, y por supuesto después el pago. Para esto se dieron 51 días. Pero ahí viene el problema. Y le revisan hasta el último céntimo, hasta la última aguja, hasta la última gasa, hasta el último guante. Tienen un sistema que se llama SOAM, que es el Sistema Operativo de Auditoría Médica, que tarde, mal y nunca sigue siendo el mejor de los sistemas operativos. Le hablo con propiedad, porque soy el prestador por contrato más antiguo de la Seguridad Social a nivel privado en el Ecuador. En el 1984 comencé yo, imagínese usted, toda la vicisitud de la experiencia, pero también nos han dado oportunidad para servir y trabajar. El mismo Seguro Social, en alguna época un director dijo, por favor, expandan, crezcan, hagan más salas de cuidado intensivo, medianos, quirófano, salas de manera, el IES lo necesita y el IES responderá. Eso ha sucedido en una temporada, en otra se acaja, se apaga. El famoso SOAM, vamos a concretar con el SOAM, que es el Sistema Operativo de Auditoría, que sí está en el sur de la ciudad, al lado del Teodoro Maldonado, sí funciona. De repente, el Consejo Superior dice, no, señores, en la época del presidente Lenín Molero, cambien eso y contraten empresas privadas. Se llamaba PROSIC, tampoco funcionó. Y luego ahora, hace poco tiempo, una nueva ESPE innovativa en la Universidad Prestigiosa del Ejército Ecuatoriano. Tampoco funciona. 4.365.896 expedientes tienen que auditar esta nueva compañía ESPE innovativa, SECAF-ESPE innovativa. ¿Sabe cuándo van a poder hacer eso? Si la computadora de la NASA va a poder hacer eso. No. Ese es enviado. Recién, en junio, en junio, del 20-23 a enero, esto ha estado parada. Recién ahora, hace pocas semanas, han comenzado a subir recién el mes de junio. Junio, pero del 20-23. Imagínense usted tiene junio, julio, agosto, trimestre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Son ocho meses. Si usted multiplica los ocho meses por los 51 días, debe dar más de un año. Ahora, doctor... Para pagar las deudas a todo el mundo. Por eso tienen quebrada a la Junta de Beneficencia. Adelante, lo escucho. Sí, doctor. Yo lo he escuchado también muy atentamente y realmente sí, es preocupante, es lamentable todo lo que está sucediendo en esta área de la salud. Pero más allá de buscar culpables que los hay y si los podemos exponer aquí, bienvenido sea, doctor. Pero la ciudadanía, los pacientes, lo que requieren ya es soluciones. Recordemos que a finales de noviembre, el IES anunciaba que pagaría más de 250 millones de dólares a prestadores de salud privados que presenten facturas. Incluso personeros del IES pedían no caer en estafa de tramitadores. Pero, ¿eso ha cambiado? ¿Eso ya ha tomado un giro, doctor, en beneficio sobre todo de la salud de los ecuatorianos? Bien que toque usted el tema. Presentar facturas. Perfecto. Le expliqué que usted presenta las facturas, pero tiene que ser auditada, tiene que ser revisada. El problema es que no las revisan porque el sistema de computación con quien ellos contratan esta innovativa no funciona. Y si funciona, no es capaz de auditar tal magnitud y cantidad de 4.800.000 expedientes. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que la producción de Guayaquil, llámese Junta de Beneficencia, Solca y las clínicas privadas grandes con las hemodializadoras, las clínicas privadas grandes que hacemos la cirugía de corazón, de trasplante, la cirugía de cerebro, sigan siendo auditadas aquí en Guayaquil como fueron auditadas en tiempos pasados por el SOAM. Lo de Guayaquil, lo que produce Guayaquil se audita aquí en Guayaquil, no en Quito. Lo de Quito que se audita en Quito, por el amor de Dios, esa es la solución. ¿Sabe usted, señor periodista, qué es lo que se necesita? Se necesitan 30 ejecutivos, 30 médicos jóvenes que los tiene la Seguridad Social o el país los tiene, médicos jóvenes que necesitan trabajar en auditoría, 30, más 30 computadoras, eso es todo lo que se necesita para que comencemos a ponernos al día. Obviamente, que se autoricen anticipos, anticipos garantizados con una póliza, con una compañía de seguro, con un banco, ya se lo hizo alguna vez. ¿Qué es lo que está pasando con este nuevo Consejo Superior del 10? ¿Están asustados los nuevos directivos a haber entrado en este cuarto lleno de humo, lleno de problemas o no tienen la capacidad para resolver? Lo que se menciona, doctor. Piden ayuda a los que sabemos, por el amor de Dios, piden ayuda, se las he ofrecido gratuitamente, desinteresadamente. En todo caso, esa es la situación actual con la Seguridad Social. Lo que menciono siempre, doctor. Y yo voy a decir que no ha dejado de atender pacientes y seguirá atendiendo pacientes. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios nos lo permita. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el banco nos permita seguir con los sobregiros. Y hubo momentos en que fuimos convencidos para servir a la gente a cambio de nada cuando necesita la mano para la salud. Estamos aquí en Clínica Guayaquil. No estoy en un acto de proselitismo, no estoy en ningún acto de lo que estoy diciendo de lo que siento del corazón, señor periodista. Yo soy médico, cirujano activo, siento la necesidad, las llamadas que me llaman. Me rompí el brazo y fui a una clínica y no me quisieron atender, solamente me vendaron. ¿Me puedes atender tú en la clínica por el segundo anuncial? Hermano. ¿Qué es el diario de vivir mío? Adelante. Lo que se menciona siempre, doctor, la falta de capacidad y también de voluntad política y de políticas de Estado, sobre todo en esta situación. Usted lo ha mencionado, no se necesitan ni siquiera computadoras de la NASA ni tampoco tanto personal para poder darle un giro a esto. Usted mencionaba además, doctor Gilbert, que debe haber un cambio en el sistema de facturación porque está centralizado todo en Quito y que hay robo definitivamente. La incapacidad que tiene esta innovativa no es por desconocimiento de causa, es por insuficiencia de computadoras, insuficiencia seguramente de material. Es como cuando usted contrata con alguien y quiere hacer una pared. Una pared necesita 20 bloques y dos fundas de cemento. Entonces, el constructor le hace con 15 bloques y una funda de cemento y se mete al bolsillo el resto de los bloques y la funda de cemento. No, ¿verdad? Eso es todo. Eso está establecido. Antes que usted y yo nazca ya existían esas maramas, esas marañas. Oiga, ya estamos grandecitos para saber qué es lo que está pasando. Pero ellos si recibieron para firmar un contrato con una compañía auditora, deben haber recibido muy buen billete antes de comenzar a hablar las cosas. Estoy atrás. Yo soy legislador alterno y me estoy titularizando. De vez en cuando voy a Quito y voy a estar muchos más días cuando entre en el Código Orgánico de Salud que está ingresando las calendas que llegan el sueño eterno. Pero también he tocado las puertas de la Comisión del Congreso donde maneja la Seguridad Social. Y van a llamar a los señores directivos de la Seguridad Social a ver, explíquenme, ya no a Roberto Gifle ni a la radio de la Universidad Católica, a la Comisión del Congreso Nacional. A ver, señor, ¿por qué usted contrató con ESP Innovativa? ¿Por qué ESP Innovativa se ha demorado seis meses en pedir que les manden las planillas? O sea, ya la cosa va a otro nivel y tendrán que responder o si no, vayanse a su casa si son incapaces de dirigir la Seguridad Social ecuatoriana. Adelante. Doctor Gilbert, entonces, que la ciudadanía lo tenga claro, los fondos del IES están sin ahorros ni liquidez a día de hoy. Oiga, ¿sabe cuánto le entra la Seguridad Social ecuatoriana a diaria? Pregúntenle, pues, al rector de la Universidad Católica si no está al día en el pago y sus haberes. Por supuesto que está al día, pues. Pregúntenle a las empresas privadas si no están al día, ¿sabe cuántos millones? Mil cientos de millones le entran diariamente, más que el petróleo nacional. ¿A dónde está esa plata? Que dejen de tener tantos burócratas, que los burócratas dejen de llegar a los hoteles Swiss Hotel. Yo los he visto en el Swiss Hotel llegando. Que dejen de andar en 30 carros. ¿Por qué no andan en taxi? ¿Por qué no andan en sus propios carros? Yo conozco todo eso, yo tengo 72 años, mi estimado amigo, y conozco la Seguridad Social y la quiero. Mi padre fue cirujano de la Seguridad Social y yo tengo parte de mi corazón que esté en la Seguridad Social. Por eso es que batallo no porque me paguen las planillas, yo batallo porque ofrecí servir a la gente, no solamente operando gratis de vez en cuando, sino también haciendo mi labor como legislador del país, como asambleísta y como ser humano. Gracias por esa oportunidad que usted me brinda para llegar a oídos jóvenes que son el futuro de este país, la Seguridad Social y voy a terminar con esto, la Seguridad Social Ecuatoriana, mi estimado amigo, debe cambiar su estructura. No pueden venir los nuevos dirigentes de la Seguridad Social a arreglar lo que ya está podrido, dañado, oxidado. Tienen que cambiar otro sistema si el motor de su carro está dañado. No puede parar el carro, llevarlo al taller para que le arreglen y esperar que salga arreglado. Bien, muchas gracias. Se va a morir la gente en el intermedio, compre 10 carros nuevos y arranque a salvar a la gente por el amor de Dios. Esa es toda mi conclusión. Muchas gracias, doctor. Y recomiendo que vuelvan las auditorías de Guayaquil a Guayaquil, lo que produce Guayaquil, Guayaquil por Guayaquil, esto suena político, pero ¿por qué tienen que auditar otra gente que no es guayaquileña? Bien, doctor. Guayaquil por Guayaquil, en lo que se produce en Guayaquil la seguridad social, ellos tienen la capacidad para hacerlo y tienen grandes ejecutivos en el sur de la ciudad. Bien, doctor, muchísimas gracias por la entrevista, está clarísimo, auditorías de la deuda dividen al IES y a prestadores externos. Ojalá y esto se resuelva pronto, sobre todo en beneficio de la sociedad, en beneficio de los ecuatorianos. Muchas gracias por la entrevista y daba la invitación a una próxima ocasión. Abrazo, muy buen día, gracias. Doctor Roberto Gilbert, cirujano cardiovascular, director de la clínica Guayaquil, hablando precisamente sobre las deudas del IES con las clínicas privadas.